En donde nos reunimos más de 64 empresarios representados con las cámaras y organismos de aquí de Piedras Negras. Estuvo presente la Cámara de Comercio, estuvo presente Index, estuvo presente la Asociación de Agentes Aduanales, Canasintra y otros organismos más. Y bueno, pues los resultados de esta reunión son muy buenos en el sentido de que se estuvieron viendo con nuestro invitado especial que fue el diputado Baristo Lenin. Algunas situaciones que hay mucho interés de parte de los empresarios en cuanto a lo que es la compensación universal. Es decir, la situación que traemos con el IVA desfavorable. Quienes estamos en la frontera facturamos con el 8, compramos en el interior de la República, compramos con el 16 y traemos ahí un saldo en contra. Que es muy complejo recuperarlo. La autoridad fiscal cada vez está más complicada en ese sentido. Entonces, platicamos con el diputado precisamente para que a altos niveles negocie y cabildee la devolución de este IVA que los empresarios traen como diferencia en contra. Otra situación más que se estuvo viendo también son la ampliación a cinco carriles del puente internacional número 2. Y bueno, pues fue muy grato para nosotros esta reunión en el sentido de que fueron detalles muy productivos los que se vieron. En el empleo ahí sí traemos una situación complicada. Traemos 87 empleos menos comparados con el mes anterior. Creemos nosotros que vamos a superarlo en los próximos meses antes del cierre del año.